Música Hey buenas chavales, aquí XFernando la otra vez Estamos aquí en una de las recámaras, vale Así, jugando en el mapa de Nuketown Y bueno pues ya empieza esto ya en 5 segundos Y pues vamos, un segundo Y venga empezamos, empezamos A ver si no tengo mucho lag Uno menos Ese me lo ha jugado Tela Estaré campeando chaval Vamos 2-0 Me va bastante bien la conexión Eso es bueno eh Vamos, eso no se que ha sido Pero hay uno que ya lleva 4 bajas Uy Venga tío Me mata Una, una, una Una flechita Olé, épico 6 bajas llevamos Que ganamos esta una en la recámara En serio tío, me encanta este modo de juego Que está hecho para mí chaval Ahí hay uno Uy Tito, tito, tito Tito, tito, tito Tito, tito, tito Lagazo Venga tío Muere ya tío el hombre Invencible Ala y ahora lo mata a otro tío Ala tío No, no me he fijado en ese Ole, super épica esa baja 8 bajas llevamos ya eh 8 bajitas 8 bajitas Que esto, esto ya está ganado chaval Ahora si, donde me encuentro la peña esta Porque de verdad que no se donde esta Ah Me la juego, me la juega Me la jugo Bueno tío Que estoy a una tío A ver Vamos a ir por aquí Nos vemos chaval Nos vemos Voy a por ese No, me la juega, me la juega Me la juega Me la juega, me la juega Venga ya Pero si me lo he cargado yo Ah Que hay uno que lleva 10 Chaval Ya está tío Estoy teniendo cuartelilla tío No puede ser No puede ser Y yo, yo voy a por este tío Vamos Que lleva 11 tío Chaval Esto está ganado ya tío Y Estaba ganado tío Tito, 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 tí Venga ya Venga ya chaval Tío que me remonta el chaval Tito, 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 tito Me la juega Tío Que me saca 3 Olé, 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 olé Me cago en tus muelas Cocías con patatas Que me saca 3 otra vez Olé, 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 olé Venga Que le saco Me saca 3 otra vez Tío, el chaval Tengo que remontar, eh Venga, eh A por todas Nada, nada, nada Ahora tío, pero es que me ataca desde lejos el chaval Y no es normal, te lo juro Yo huyo con un tomate cosillo Toto, 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 toto Timera mío, estés mío, estés mío, tío Olé Que remonto, chaval, a una Que remonto me motivó mucho Pero bueno, es lo que hay Me cago en tus muelas, tus muelas, tus muelas Tus muelas, tus muelas Tus muelas Venga ya, chaval Tío, tengo que remontar, tío A remontar, a remontar Perdón, si estoy quedando un poco, es que me motivó, tío ¿Dónde estás, animalito? No huyas, criaturita Oye, tío, este mapa, tío Para ser Nuketown, pues no Vete ya a tu casa, tío Vete ya a tu casa, vete ya a tu casa Vete ya a tu casa ¡Hala! ¿Pero a dónde vas? Y yo, tío Me saca cuatro, chaval, tío Venga, eh Venga ya, chaval Si tenía mi flecha ya y todo, tío Venga, dos Me saca dos Ahora, y nos automatamos Pero bueno Ese tenía poca vida, eh Venga Que le he igualado Le he igualado al mason Stomp ready ¡Vamos! A una y a él también, tío Venga, tío Este es un duelo, tío Yo lo he digno de ver, eh Tengo que ganar, tío ¿Dónde estáis? ¡Y gano, chaval! ¡Gano, sí! ¡Gano, gano, gano, gano! ¡Gano por una, chaval! ¡Ja! Te he ganado, Master Stomp Te he ganado, Master Stomp Que os haya gustado este vídeo Like, favoritos Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!